El papel va a tener el mismo futuro que tuvieron en su momento la revista. Para un público que quiere una información más reposada, un público muy bien informado, más selecto, que aparte de todas las informaciones que recibe en Internet, luego quiere hacer una lectura más reposada de la información. Entonces va a tener que dar unos contenidos, muchos artículos de opinión, editoriales, en fin, otro tipo de cosas. No creo que llegue a desaparecer, pero igual tiene una función como la que tenían las revistas en los grandes tiempos del periodismo de papel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!